hola qué tal cómo les va la parte de inventiva de esta sección quiero mostrar mi sistema que hace mucho que yo lo aprendí recuerden que el canal es lo que yo he aprendido hace muy muchos años de anotar las ideas y las cosas que voy teniendo los proyectos y acá por ejemplo mucho de la mochila de emergencia tengo una carpeta mucho más grande porque lo voy archivando y todas las ideas y todos los proyectos las voy anotando en esto y que después lo voy desarrollando en los vídeos como este que van a ver más adelante cómo utilizar fibrones que le llamamos acá este o fibra grande y vacías para guardar cosas y otros proyectos que vienen acá otro que luego en papel cuando no tengo esto de libreta entonces yo a la noche los tengo guardaditos bien agarrado y con un lado con los lápices de fibromes esto es lo que le llamamos fibron esto acá le llamamos fibron además que vienen algunas con clip para colgarlo cómo utilizar estos vacíos que ya se los voy a mostrar en otro en otro momento bueno pero le quería mostrar esto que lo que me interesaba para que ustedes este en cómo ayuda esto lo que son las ideas la inventiva lo que se le ocurre hace muy muchos años este escuchaba la historia de un inventor que lo que hacía él dormía la noche con una libreta y anotaba todo lo que se le ocurre después seguir durmiendo bueno esto se llama libreta libreta inventiva libreta inventiva que dice pienso anoto desarrollo y acá está la fecha a veces le pone el número y sigla inventiva de GIA y después está hecho en hoja que yo le hice hacer hace muchos años en una imprenda milimétrica porque porque si quiero trabajar escala este lo puedo trabajar con esto como se usa en la hoja milimétrica entonces que está lo que sale en un vídeo el efecto o el sistema chispa es cierto lo que significa recuerda quiere cavilar o pensar a hacer el objetivo investigar sacar la idea clave en la p hay muchas cosas planificar y en la a también hay muchas muchas acción llamar lo que uno hace apasionarse etcétera etcétera bueno entonces este a mí me es muy útil esto ya se me están acabando algún día las tengo que que puede volver a imprimir porque sin mucha cantidad en aquel tiempo y aparte la hice en tamaño chico también por si las llevo en pantalón o en el bolsillo de la camisa entonces el punto es ir anotando es ir anotando lo que a uno se le ocurre porque a veces la chispa de la idea viene en el momento menos pensado y uno dice hoy me voy a olvidar porque a veces pasa uno dice cómo hice esto este cómo lo desarrollé o por dónde vino la idea porque a veces la chispa viene porque uno ve algo andando en auto no va a notar en auto en cierto puede parar este va caminando por la calle y va en el campo en la parte de supervivencia mochila de emergencia bueno donde usted vaya entonces se le ocurre la idea entonces después por ejemplo acá hay algunas desarrolladas no tenía esta hoja en ese momento pero no está en el primer papel porque algo tan simple como un papel una virome un lápiz o una lapicera es fundamental yo tengo carpetas así grandes entonces van surgiendo y las voy sacando por ejemplo acá tengo una lista de todos los vídeos que voy tachando que tengo que ir sumando y yo tengo que sumar tengo un 89 este ya de acá he hecho varios he hecho como 10 o 15 pero tengo todo esto para grabar entonces esto me va guiando para hacer las cosas más o menos prolija y para no olvidarme porque yo digo bueno voy a grabar un vídeo de tal cosa por ejemplo este vídeo se me ocurrió después que grabé otro y digo y por qué de paso no muestro este asunto como yo trabajo con las ideas o la idea de la chispa entonces le quiero mostrar esta libreta aquí se hace mucho para hacerlo ordenadito libreta por eso se llama libreta libreta inventiva si lo ven ahí entonces sale la idea y cómo desarrollarlo bueno espero que les haya gustado valga la redundancia esta idea que les sirve para desarrollar la inventiva en los distintos campos en distintos campos de la vida bueno espero que les haya gustado chacha